...se ha conocido una denuncia contra el ministro del interior, Daniel Urresti. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, estaría involucrado, según una investigación fiscal, en la muerte de un periodista cuando era militar, cuando era jefe de una patrulla. Aquí en el Congreso vamos a buscar reacciones. Me acompaña Héctor Receré, el vocero de Fuerza Popular, porque esto recién se conoce. Él ha sido nombrado ministro del interior, ha sido la característica y el estilo que ha mostrado, ha llamado a muchos la atención, pero esto no lo había contado. ¿Lo debió haber contado antes? ¿Cuál es su opinión, Congreso? Yo creo que, siendo un tema tan delicado, tenía que haberlo contado al presidente de la República y también tenía que haberlo comentado al país. Al no haberlo hecho, en todo caso nosotros pensamos que tiene que salir en forma inmediata a dar explicaciones al país. Acabo de hablar con Freyo Tavola, le estoy pidiendo que llame en forma inmediata a la Comisión Permanente para que nos explique el ministro qué es lo que ha pasado. De no haber las explicaciones inmediatas o satisfactorias, debería renunciar también en forma inmediata. ¿Debería renunciar? Porque es un tema muy delicado, está involucrado en la muerte de una persona. Sí. Si bien es cierto, esto ha pasado en los años 80, eso no le eximen de responsabilidades. Además, él tiene que responder ante el país y ante la justicia por esta grave denuncia del asesinato de un periodista. Ahora, ¿qué es lo que más se puede hacer aquí en el Congreso? ¿La Comisión Permanente lo puede llamar, lo puede citar? Sí, acabo de conversar, como digo, con el presidente Freyo Tavola. Él está viendo la legalidad de cómo citarlo, pero también de parte de él, bueno, a nuestro pedido. Se va a ver la forma como tenga que venir a ver para que el Congreso tome, ante este hecho tan grave, algún acuerdo, que debe ser también de acuerdo al delito cometido, ¿no? Claro, claro. ¿Cree que no le dijo al presidente? ¿Usted cree que eso se lo guardó en secreto? Yo creo que sí, en un tema tan delicado, seguramente lo ha comentado al presidente. ¿Y cuándo vamos a saber si o no lo comentó, no lo comentó? Si el presidente sale también a decirle que explica al país, entonces obviamente, posiblemente no haya sabido. Pero si él se queda callado, como es su costumbre, podría ser también que haya sabido y, bueno, lo dejó pasar por alto simplemente. Ahora, ¿se conoce esto ya cuando es ministro, obviamente, cuando tiene un estilo, cuando está moviendo muchos temas, cuando hay generales que están siendo prácticamente advertidos de que en dos meses no se solucione el tema y se conoce eso? ¿Usted no cree que también hay una forma de tratar de moverlo del cargo? Sí, yo creo que la forma como está actuando me parece correcta. Por eso, en forma responsable, no vamos a salir a pedir su renuncia inmediata. Lo que estamos haciendo es que salga a dar explicaciones al país. Creemos que eso es lo que amerita. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Héctor Becerre, vocero de la bancada, fujimorista de la bancada de Fuerza Popular. Bueno, así están las cosas, ¿no? Complicado el panorama para el ministro Urresti. Lo que está solicitando es que de inmediato haga un pronunciamiento público. No están pidiendo la renuncia del caso de manera inmediata, pero sí un pronunciamiento público de parte del ministro del Interior, quien también se pronunció, fue fiscal de la Nación. Así es. Carlos Ramos Heredia, él habla solo de presunción, no hay que alarmarse, dice, es una presunción del tema, pese a que el ministro de Público y la Fiscalía es la que ha investigado el caso. Vamos a escuchar al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Los datos, las informaciones para nosotros, conducir una investigación o reconducir una también investigación en lo que se refiere a la investigación del narcotráfico. Buenos días. Buenos días. Loma Castilla, de Panamericana Televisión. Quisiera hacer una consulta respecto al proceso que se le sigue al actual ministro del Interior, Daniel Urresti, como presunto autor inmediato en el caso del asesinato del periodista Hugo Bustos. ¿Qué es lo que se sabe al respecto? ¿Qué tendría que decir la fiscalía que presentó la denuncia en todo caso? Bueno, yo hago referencia a un tema, ¿no? El tema de presunción. Mientras no se establezca la responsabilidad en base a la obtención de medios probatorios y que estos hayan sido admitidos, incorporados y asumidos por un juez, estamos hablando simplemente de presunciones. Seguramente habrá un proceso, no lo sé en estos momentos, son publicaciones que se hacen y esos procesos determinarían simplemente una implicancia en determinada investigación. Y eso le corresponde a cada fiscal continuar con el hilo de esa investigación. Ahí está la opinión entonces del fiscal de la Nación respecto a este tema y el pedido público de parte de Fuerza Popular para que Daniel Urresti, ministro del Interior, se pronuncie respecto a este caso, Carla. Tenemos entonces la respuesta de la ministra Daniel Urresti. Bien, muchas gracias Jimmy Chinchayos del Congreso de la República. Vamos a irnos ahora hasta Chiclayo con Romel Arcila. Romel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes Carla, me encuentro en el Paseo Yorkook.